¿En qué momento te adueñaste de mi vida? Porque mi alma solo quiere tus caricias Y en tus ojos puedo ver inocencia de mujer Que necesito conmigo y nadie lo puede entender Colorida, se cerraron con el tiempo las heridas Y no dejaste que se apague tu sonrisa Tú eres mi ángel y si he nacido es solamente para amarte Colorida, desde el cielo una estrella te ilumina Y es por eso que al mirarte solo brillas Déjame amarte para sentirte solo mía Toda la vida colorida Tú me enseñaste que la vida esté valiente Y no te importan los rumores de la gente Tú eres a la libertad Ante toda tedesidad Y sin ti no sabía lo que es el amor de verdad Colorida Se cerraron con el tiempo las heridas Y no dejaste que se apague tu sonrisa Colorida Tú eres mi ángel Y si he nacido es solamente para amarte Colorida Desde el cielo una estrella te ilumina Y es por eso que al mirarte solo brillas Déjame amarte para sentirte solo mía Toda la vida colorida Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel